Es momento de ir, yéndose poco a poco, el tiempo de las cerezas nunca llega a noviembre. No me apetece escribir, hay otras formas de huir, y estar loco solo, solo por un loco. Ahora sé que encontrarás, por ahí, a otros mejores. No te preocupes por mí, soy como un gato y caigo de pie, y no me hacen daño cuando me lastiman. Hay cosas imposibles para doctrinas increíbles. Pequeños catecismos para organistas de abadía, hicieron para siempre a esta soledad compartida. Santa María, vista del INSEE, lo vio con claridad. Ahora sé que encontrarás, por ahí, a otros mejores. No te preocupes por mí, soy como un gato y caigo de pie. Y no me hacen daño cuando me lastiman.